Baila y no se frena, entre decenas se llena reina de la colmena Esta buena, esta morena, entre decenas se llena reina de la colmena La colmena, la colmena, la colmena, la colmena 1, 2, 3, bajando, bajando, 1, 2, 3, subiendo, subiendo Bajando, bajando, subiendo, es la cosa Vengo rompiendo la discoteca, conmigo tú sabes no hay nada de eso Traigo mi ritmo caliente rico, pa' partirte el centro Quiero que forme tu gritería, no te pares, que la música sigue caliente Se pone el ambiente Baila y no se frena, entre decenas se llena reina de la colmena Esta buena, esta morena, entre decenas se llena reina de la colmena La colmena, la colmena, la colmena La colmena, la colmena La colmena, la colmena, la colmena, la colmena La colmena, la colmena, la colmena 1, 2, 3, subiendo La colmena, la colmena, la colmena, la colmena 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 La colmena, la colmena